buenos días la mesa de lo bueno lo malo y lo feo se me quiere ver la noche parece que vienen preguntas difíciles a su disposición era un comentario era un comentario que el doctor Amoretti Pachas ha tenido que soportar y le dijimos la cosa va con huesito también no va a ser solamente los mitos para destacar la carne sale con hueso caserita claro y el jurado nacional de elecciones abogado el consejo, la junta nacional de justicia los abogados, el defensor del pueblo abogado, los jueces y fiscales abogados, los ministros abogados, es decir los abogados y el Perú está mal la presidenta abogada y el Perú está mal entonces están fallando los abogados si pues igual el caso de Fujimori ingeniero el más grande corrupto Toledo economista tremendo corrupto y así Solari médico primer ministro sobón y de pacotilla oiga usted me gustaría le besaba la cabeza y le besaba las manos a Toledo si señor que feo aquí en Drácula Drácula estamos estamos Lima siempre es el palacio de los huachafos y de los atorrantes y los desubicados como también de los hombres geniales fíjese lo que ha hecho Tarola don Salvador como nos ha avergonzado en la reunión en el Brasil está dando la vuelta los memes y los detalles de esa reunión en la cual Otaro haciendo premier él no debió haberse acercado a la foto de los presidentes para empezar don Salvador esa canciller Gervasi debería renunciar por dejarnos en vergüenza los que debieron tomarse la foto son exclusivamente los presidentes sin embargo este desubicado y atorrante se pone ahí al costado de presidente cuando él es un mandilón más él es el que lustra los zapatos entonces pero no le llame la atención doctor doctor Jaime del Castillo Jaramillo no se olvide que Otaro contra todo protocolo la besó a la presidenta cuando juramentó como ministro de defensa y eso no se puede hacer el cholo Toledo la jaló a la reina Sofía y también le dio un beso inculto para empezar claro porque hay que respetar las culturas y si vas a viajar a un país lee pues historia mínimo pues no y usted ha dicho desubicado desubicado ubícate jerárquicamente de acuerdo al escalafón el presidente del consejo de ministros no está a la altura de los presidentes ni la señora Gervasi tampoco no no debió subir a la foto simplemente afuera o esperar que el anfitrión te diga por favor pase usted pero no zamparse como habla es la frase común aquí en Lima zamparse a la foto como si fuese pues un gran personaje cuando eres un mandilón más entonces y eso está en la Biblia doctor eso está en la Biblia cuando vayas a una reunión no te sientes adelante no sea que venga alguien más importante o más amigo del dueño de la fiesta y te saquen y te vayas atrás siéntate atrás y si el dueño de la fiesta te estima ya te llamará para que te sientas adelante o sea preciosa la cita don Salvador gracias siempre su cultura nos ayuda efectivamente hasta en la Biblia o sea desde que el mundo es mundo así es desde que antes que venga Cristo hay normas sociales que tienes que respetar y eso se aprende en casa si este atorrante quiso dársela de igualado ponerse a hombro a hombro con los presidentes recibió el manazo el cocacho y la patada del presidente del Uruguay políticamente hablando la calle a pesar de que la calle la POU es de derecha don Salvador Otoya sin embargo la calle lo castiga porque no le tomó la mano para levantarla junto con los otros presidentes de estado lo dejó en offside y cuando Taro la quiso darle la mano ya para la despedida simplemente se pasó la mano por la cabeza por el cabello la calle y pasó de frente siguió su camino como diciendo quítate que apestas fíjese ahí está la foto ahí está el video está circulando profusamente ha sido un golpe duro para el gobierno Edina Boluarte el que hayan enviado a este desubicado no solamente eso don Salvador yo esperé en la noche el programa de la de la sobona mayor del sistema la ablantina este Mávila Huertas resulta que le invitó a a al ex canciller al también metiche Rodríguez Mackey y Rodríguez Mackey don Salvador siendo de derecha oiga oiga usted votó espuma de rabia y de cólera por la actitud de Otárola de desubicado y de atorrante y dijo Rodríguez Mackey nosotros no podemos irnos a pelear a ese evento lo que usted acaba de citar en la Biblia no podemos enviar al primer ministro a pelear a pechar a presidentes de la república invitados de Lula a lo más hemos debido trabajar el tema bilateral y quedarnos ahí y guardar silencio o discreción fíjese lo que le recomendó un hombre de derecha pero bueno tiene una mejor formación no es cierto cultural y educativa que este atorrante de Otárola que nos ha dejado mal pero bien bien por el pueblo peruano ¿no? porque ha recibido el desprecio Otárola no solo de Lula sino también de la calle que es de derecha pero interesante muy bueno lo que ha pasado ahí a don Salvador Otárola bueno y la señora la señora presidenta salúdenla por su cumpleaños pues doctor lo corté no quita los valientes ajá feliz cumpleaños Dina Boloarte te voy a invitar unos muñequitos manchados en sangre para que nunca te olvides ya feliz cumpleaños hijita muy bien bueno ¿qué le parece doctor el cuentazo de de Fernandini con Mauricio Fernandini con la señora Estazada Garay ¿no? y la prima de Fernandini es decir y ya está en libertad Salatiel Marrufo el miserable los únicos los únicos papanatas que están presos y muy bien que estén presos son Toledo porque todo su entorno está afuera está libre Pedro Castillo Terrones también todo su entorno los colaboradores eficaz es gran negocio meterse delinquir y luego soy colaborador eficaz y disfruto de mi billete los de Alan García también disfrutando las viudas también viudas de marido vivo disfrutando y los únicos que están adentro y muy bien que estén ahí pero eso pues para que sirva de ejemplo que no se llega al más alto cargo para robar y ahora estar como están ¿qué opinión tienes? sí, sí muy buena muy buena puesta en mesa del tema porque nosotros habíamos mencionado la existencia de cucarachas don Salvador nosotros le dijimos cucarachas a esos personajes que se meten precisamente ¿no es cierto? a a los palacios de gobierno ¿no? y simplemente buscan este detentar un poder que no no les ha dado el pueblo es lo que le pasó a Vizcarra recuerde usted ¿no? con Richard Swing es lo que le pasó al mismo a Toledo inclusive recuerde usted Filete y otros más ¿no? todos han tenido sus cucarachas ¿no? PPK también ha tenido sus cucarachas Alan García sus cucarachas todo ¿por qué? porque el que menos entra y como usted dice ¿no? el delincuente siempre está buscando inteligentemente cómo saca provecho ¿no? este don Salvador Otoya me ha dicho que tiene que darme cuatro millones compadre porque si quiere es el ministerio don Salvador no va a aprobar pues él es el presidente y no va a aprobar este que sea ministro si previamente no te has apuntado ¿no? así que de parte de don Salvador depósitame cuatro palos cuatro palos de leña le deposito cuatro palos entonces el estafado el estafado no va a llamar al presidente pues a don Salvador don Salvador es verdad que usted ha mandado pedir cuatro palos entonces le deposito eso es lo que hizo Zalatil Marrufo eso es lo que hizo Zalatil Marrufo ahora el tema de Mauricio Fernandini don Salvador que bueno que usted lo pregunte porque usted es uno de los una leyenda viva de la radio del periodismo de la prensa pero nos cree nos cree tontos pues doctor que él ha alquilado su departamento que él no sabía nada por eso le digo por eso le digo nosotros hemos visto usted ha convivido con esos periodistas que han preferido vivir en una casa pobre vivir con limitaciones a ser montejados de miserables delincuentes ladrones hay otros que han sido traidores a los amigos y bueno pues la historia se encargará de juzgarlo pero el caso de Mauricio Fernandini es de los últimos ¿no? o sea él ante la cámara decía si Castillo maldito es un delincuente es un corrupto sin embargo en su casa se prestaba para la corrupción dentro del gobierno de Castillo y le pagaron 10 mil soles gracias a Pedro Castillo 60 mil soles 10 mil soles mensuales ¿no? exactamente usted tiene el dato preciso ahí 60 mil soles se los metió al bolsillo y ni siquiera dice gracias don Pedrito esos 60 mil son a tu nombre papá fíjense los miserables si este caballerote por no decirle otra cosa de la prensa grande se porta así ya usted se imaginará en qué nivel están Mabilahuerta el otro Carvalo el viejo amigazo de Alan García Pérez recuerda usted y no quiero mencionar más nombres para no morder ahí pero lo cierto es que la mermelada los ha manchado por todos lados y ojo que Mauricio Fernandini puede hablar de sus coleguitas que también están metidos en la salsa lo que me gusta y termino con esto lo que me gusta y lo que me gustó es que la Asociación Nacional de Periodistas ha sacado un comunicado defendiendo no a Mauricio Fernandini sino a Jesús el que salió el día de ayer don Salvador Jesús Carrasco creo que es el de Canal 7 lo han sacado y ahora han puesto a otra morena porque es un moreno el que lo sacaron de Canal 7 Jesús Carrasco creo que es su apellido y no recuerdo tampoco el apellido pero lo han sacado a una morena qué cosa qué función cumplía don Salvador Oto y esta morena no quiso ser chupamedia Jesús no ha querido ser un chupamedia exactamente qué función cumplía esta morena que acaba de asumir el cargo era secretaria de prensa de Dina Boluarte Ninosca Chandía era el otro el que salió también moreno Jesús Antonio Solari Díaz Jesús Antonio Solari Díaz y como usted ha dicho no quiso ser un sobón un chupamedia de Dina Boluarte pero ahora ha juramentado y ya está la resolución ha entrado la chupamedia oficial a Canal 7 es Ninosca Rosario Chandía Roque y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ya se pronunció al respecto diciendo que el palacio de gobierno no debe pues aplastar la línea editorial de los periodistas es que el canal el canal no es no es del gobierno no no es del pueblo peruano y no tiene por qué privilegiar la noticia de la señora que quiera hacer la señora Dina Boluarte o su su presidente del consejo de ministro Alberto Tarola y eso es lo que quieren y no ha atracado Solari Díaz no aceptó ser chupamedia y felicitaciones a Solari en una situación de hambre es el ejemplo que acabamos de poner don Salvador de periodistas que prefieren irse a su casa sin un sol en el bolsillo pero guardan su línea ética su línea profesional me voy como un desempleado más pero no voy a ser el sobón y el felpudo y pasaré a la historia como uno más del montón entonces eso me parece correcto don Salvador y al poder judicial otro baldón más en contra de ellos don Salvador le han dado comparecencia con restricciones a este abogado Carlos Vite que lo hemos visto por televisión increíble increíble este personaje rompiendo las lunas del auto de su vecino ha disparado el auto podría pasar pero disparar a la puerta y ahí están los agujeros de bala en la puerta y ahí habían niños al otro lado don Salvador claro habían criaturas la peligrosidad la peligrosidad de este personaje no es para que le den una comparecencia con restricciones don Salvador por Dios que le pasó a ese juez claro los comentarios inmediatos ah claro es blanquiñoso pues es de la familia hay que ver ahí la línea de carrera del juez exacto si está acostumbrado a ese a esa clase de fallos a esa clase de componente porque ahí nosotros sabemos doctor y lo dijo don Pablo de Olavide en el Perú la justicia se compra sí exacto exacto y fíjate el caso de don Salvador recuerde usted el caso de la de la profesora de la humilde profesora que vino de la sierra creo que es Janet Navarro que estaba contando en un cuadernito contando el billetito que le daban para repartir a sus hermanitos pues darle agüita comprarles el alcohol limpiarlo curarlo de la represión brutal a ella la mandaron presa 36 meses don Salvador qué peligro social podía representar esa humilde profesora que viene simplemente a ejercer su derecho sagrado de protesta que César San Martín se ha zurrado en ese derecho sagrado de la protesta y que felizmente ya se ha planteado un ave a corpus que está en curso pero a este señor Carlos Vici decile regresa a tu casa hijito ándate a ver un psiquiatra anda asesora de un psiquiatra un psicólogo mi primo hermano ahí en Miraflores ahí frente al parque Kenia ahí está el consultorio de mi primo anda nomás y después te tomas una pizza y una sangría ahí en la calle de las pitas o sea por Dios la verdad es que reitero entonces doctor los abogados tienen que ver a quienes de sus colegas escogen para que nos representen o para que detenten los cargos tan importantes que lamentablemente están en manos de abogados lamentablemente hay abogados de abogados eso también como hay locutores y locutores Lula por ejemplo no tiene ningún título profesional acá se hicieron ascos los limeños huachafos y los racistas idiotas se hicieron ascos ay el profesor de pueblo oh ese profesor ese serrano oye Lula apesta a grasa de taller porque él ha sido obrero metalmecánico mocho además no tiene y les valesa y les valesa y les valesa también obrero y jose mujica del uruguay y jose mujica torturado apresado apaleado por la dictadura por eso es que en la calle la pu siendo de derecha desprecian o tarola porque en uruguay hasta ahora se celebra don salvador esa desaparición masiva de muchachos de izquierda recuerda usted hace poco han hecho una marcha en el uruguay porque no desaparecieron simplemente no saben donde está entonces lo que lo que pasa en el Perú es formación por eso Montesquieu decía para ser republicano tiene que ser virtuoso porque lo más importante es la virtud antes que tu título profesional la lulu ppk y la derecha dice ay ministros de lujo ¿cuáles ministros de lujo don salvador? los que nos han llevado a la desgracia con este modelo fíjate lo que ha pasado este con Ania Pérez de Cuellar ha salido muy horonda de ministra de vivienda hemos encontrado aquí eh contratos inmorales eh corrupción oiga esta mujer es tan ignorante que no sabe que los dueños de la construcción ¿cómo se llama ese grupo criminal don salvador? los eh el grupo de la construcción ah el grupo el club de la construcción el club de la construcción don salvador no era dueña del ministerio de vivienda no eran dueños de todas las obras del ministerio de vivienda no lo denunció Vizcarra y por eso a Vizcarra lo odiaban y lo lograron palanquear ¿qué le pasa a Ania Pérez de Cuellar? como usted dice hace unos minutos dijo nos creen tontos nos creen idiotas entonces por Dios ¿qué está pasando? ¿no? muy bien pues dame la hora por favor Enrique bueno este bueno un minuto para las nueve doctor ¿qué le parece la la situación de Salatiel Marruz salió en libertad a disfrutar de su billete y era el hombre que es un tema político don salvador porque es el que repartía pelota si lo estoy escuchando a Fernando Llanos al gobierno y a toda la prensa grande reputar la narrativa de que Pedro Castillo es víctima de un golpe de estado entonces una de las formas es sácalo a Salatiel Marruz como diciendo que hemos comprobado lo que ha dicho Salatiel Marruz es una salida política don salvadora hemos probado lo que ha dicho Salatiel Marruz y lo primero que dijo Salatiel Marruz es ser miserable dijo yo podría declarar todo lo que tú quieras pero el juez me ha dicho que no hable ¿me entiende? que interesante ¿no? entonces